Continuamos con más información. El vicepresidente Ulloa se reunió con el embajador de El Salvador en Canadá con un importante empresario canadiense. ¿Para qué? Para conversar temas de exportación de café a importantes cafeterías que están en Estados Unidos y también en Canadá. El vicepresidente Félix Ulloa se reunió con el embajador de El Salvador en Canadá, el señor Ricardo Cisneros, y con el presidente y CEO de Happy Goat Coffee Co., el señor Henry Assad, para conversar sobre temas de exportación. El vicepresidente Ulloa expuso al empresario canadiense las grandes transformaciones de El Salvador en temas de seguridad, destacó y expresó que hoy se propicia un clima de estabilidad para inversión nacional y extranjera. Con respecto en relaciones a la agricultura, habló sobre el Plan Maestro de Rescate Agropecuario, que tiene tres ejes de acción para garantizar la soberanía alimentaria, rescatar el parque cafetero nacional y potenciar el desarrollo de las zonas rurales históricamente olvidadas. Además, en el área de turismo, mencionó que Surf City se ha convertido en uno de los más recomendados mundialmente. Por tal razón, el país es cede de eventos internacionales como el Longboard Tour y Championship Tour. Por su parte, el presidente de Happy Goat Coffee expresó que su estancia en El Salvador ha superado todas sus expectativas, destacando la belleza natural del país, la seguridad, el café que se cultiva y el deseo de exportarlo a sus cafeterías ubicadas en la ciudad de Ottawa, Canadá y en Nueva York, Estados Unidos. También, el director ejecutivo nacional del Plan Trifinio, El Salvador, el señor Jorge Urbina, invitó al empresario canadiense a visitar la región Trifinio, presentó las fortalezas de dicha zona geográfica en temas de caficultura y le exhortó a probar la tasa de excelencia salvadoreña. Durante la reunión, el embajador Recinos señaló que se está trabajando para establecer relaciones de intercambio comercial entre El Salvador y Canadá, en donde se exporten productos textiles y se importen productos cárnicos. Asimismo, mencionó que está trabajando diversos proyectos que permitirán fortalecer las relaciones con la ciudad de Quebec, entre ellos, programas de biomasa, turismo, migración laboral, temporal e intercambio de idiomas. También, aprovechó el encuentro para invitar al vicepresidente Ulloa a una visita oficial en Canadá para fortalecer las relaciones bilaterales y exponer el nuevo El Salvador que se construye. Informó para ITV Noticias, Steven Ansora.